Algebra de Baldor, notación algebraica, ejercicio 14, numeral 29 Tenía A dólares y cobré B dólares Si el dinero que tengo lo empleo todo en comprar M-2 libros, ¿a cómo sale cada libro? Vamos a escribir una expresión algebraica que modele este problema Primero vamos a calcular lo que esta persona tiene en dólares Pues él ya tenía A y cobró B Entonces lo que tiene ahora es la suma de estos dos haberes, A más B Y esta persona compró una cantidad de M-2 libros Y para calcular el precio unitario de cada libro Se hace el cociente entre el dinero total y el número de libros que se adquirieron Y la unidad de medida es en dólares Para expresar un cociente se hace como esta fracción O sea, una cantidad dividida entre otra Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender M-2 libros que se hace como esta fracción